Hola Amantes del tenis Que tal estáis, espero que muy bien Estamos aquí en el top Spin 4 en el modo carrera con Carlitos Alcaraz, en el primer capítulo Jugamos el primer torneo Toca el segundo, no me acuerdo donde era En sintética Pero no me acuerdo donde era Así que vamos a darle Jugamos contra Jonas Larsen Y necesitábamos 50 puntitos para seguir Mejorando el level, estamos nivel 7 contra nivel 3 Y estamos, ojo, cuida con el ranking Que no lo miramos El 80 Creía que estabas un poquito más arriba por haber ganado Esos 180 puntos Que hemos ganado, si señor, bueno También es verdad Que estamos en el año febrero 2020, con lo cual Nos sacan un año de Ventaja, un año que a lo mejor han tenido Puntos y tal, así que Bueno, no pasa nada, vamos a jugar a la siguiente ronda Y vamos a ello, a ver que pasa En cuanto ganemos el partido O perdamos Ganemos, por supuesto Pues Mejoraré al personaje, ¿no? Yo creo Que Tenía que jugar contra el chileno este Que va a ser el enemigo número uno De las rondas O de los torneos Menores De una y dos estrellas Que guapo Que guapo Que guapo Ahí está, si señor Residencia Murcia Vámonos Aquí Aquí, por cierto Carlos Alcaraz Por aquí En enero De 2020 Tenía unos puntos De O sea, recién Empezado el año De 2020 Como digo Tenía 490 puntos Atp En el segundo mes Lo terminó con 314 puntos O sea No, 300 O sea, 300 No, perdón Ranking, ¿vale? Estaba Soy imbécil Esta vez Lo estoy mirando aquí En el Atp Lógicamente No que me lo sepa de memoria Eso está claro Vamos a darle candela Vamos Vale Sería Menos mal Sería importante También Ver un poquito El estilo de juego Para prepararme Mentalmente ¿No? Un poquito antes O sea Desde el principio Recordemos Son partidos Muy cortitos A 10 puntos Así que Eso Va a estar Guay Muy bien No llego Estupendo No pasa nada Como decía Era el El top 500 Prácticamente El 490 En enero De 2020 Y ya En febrero De 2020 Es que Increíble Pasó Del 4 O sea Pasó al 400 A lo largo De ese De esa Mitad de mes Y luego Top 314 314 Línea Corre No No Bueno 314 Al finalizar El mes De febrero Con lo cual Bastante ¿No? Vamos A ver Voy a subir Yo con este Personaje Que está Tan Tan malito Toma Potencia ¿Vale? Ese revés Bien Si señor Potencia 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 Perfecto Perfecto Perfectísimo Vámonos Calma Tranquilidad Vale Es el momento Fuerte Subimos Tranquilidad Y apretamos Joder Que mierda Angulamos Un poquito Ahora Si Ahora Si Me cuesta Menos mal Me lo está poniendo Bastante fácil Aunque la dificultad Está en la máxima Modo Experto Dificultad Que Para quien se lo pregunte Hay que desbloquearla Jugando en el modo Carrera Que de vez en cuando Pues La peña Me lo pregunta Ay Ese golpe Tendría que haber sido Buena Buen revés Me ha pasado lo mismo Pero bueno Ya Cometió el fallo Vamos a ello Buen saque Que corra Buena Vamos Ese Ese paralelo Que intento hacerlo Preciso No me sale muy bien Buenísima Y ahí ya no llegas Crack Ahí ya no llegas Estupendo Si señor Maravilloso Maravilloso Vamos a ello Quedan cuatro puntitos Uh Vaya invertida ¿No? Todo precipitado Pero ha salido Ha salido Vale A ver Ese paralelo Buscamos el contrapié No lo encontramos Pero Si que encontramos Bastante Libre La pista Así que Muy bien Mi objetivo Siempre es llevarlo Al pasillo O sea que Tampoco aquí La estrategia Tampoco es que sea De momento Nada del otro mundo Aquí voy a angular Un poquito más Para que corra Me quería invertir Pero He tardado en hacerlo Y ahora Vamos a jugar Un poquito Con el efecto Que no se ospera Muy buen saque Si señor Al pasillo Abrimos ángulo De nuevo Seguimos abriendo ángulo Bueno Que grande Que grande Si señor Buena carrerita Buena carrerita Buena carrerita Eso me gusta Buen saque Y hasta luego Ya pues Primer Partido Ganado Pero que voy a ir A por el segundo También Así sin más Bonificación Pim pam pim Tienes punto de experiencia Para el siguiente level 477 Vamos a continuar Porque son 350 Cuantos puntos he ganado No me he fijado Pero da igual Jugará la siguiente ronda Ahora Contra Ojo Ah el francés Ojo Ya nos Enfrentamos a él En su día No tiene habilidades especiales Es lo normal Nivel 5 Venga Vamos a ello No me deja pasar La La cinemática Tío Bueno Primera falta El nota este Como jugaba No me acuerdo Momento un poco Un poco raro Buenísima Contrapie busco Uy Creía que iba a llegar Muy buena eh Ya un poquito fuerte Y ya está Fácil 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 de momento Es raro este tío ¿No? Raro Me tendría que haber invertido Tío Y ese mola más ¿No? Yo creo que sí Para la próxima Después me Después me invierto Cuando tal También es que tengo que pillar Un poquito más de confianza ¿Eh? Dejadita Y fuera Y fuera Una alejada Igual no tocaba No sé Que os calléis Venga va Vamos Bueno doble falta Recordemos Esa Esa 10 Así que no No problem Me gustaría hacer Golpes Un plit más precisos Madre mía Ha sido preciso ¿No? Buena Y buena Buah chaval Buenísima ¿No? Venga 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 Cinco puntitos Rápido Muy buena Muy buena Buen paralelo Provocamos el fallo Bueno provocamos La verdad que Ha sido un error Más bien no forzado ¿No? No me ha dejado invertirme Qué lástima Vaya paralelo Parece que no No las controla muy bien Las que Acelero Sobre todo Las Me caen Todo Qué coraje Me ha dado Tío Buen saque Buen saque Buen saque Buen saque Vale En la nuestra Y ya está Muy paro de piernas El otro Parece altito ¿No? En lo que cabe Igual no tanto Como Joaquín Meza Nuestro Rival número uno En En estos torneos Menores Ah lástima No voy a llegar ¿No? Ni de coña ¿No? Buena 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 Está bien De momento Un 4-8 O sea Bastante bien Fuera ¿No? Vamos a subir ¿Qué cojones? Vamos a ponerle una bola Al pecho Un poquito alta Buena volea Flojita Y ahora apretamos A él otra vez Por si me la devolvía Bueno Pues hemos cerrado Bastante bien ¿No? Hemos subido Espectacular Aquí flojita Hacia el revés Tranquilo Llega forzado Un poco Intenta Que entre ese dictado Pero bueno No me pasa Así que guay Pues a la final 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 Volver al menú Del torneo Ahora sí que sí Tengo ganas de saber Contra quién jugamos Y contra Joaquín Meza Que yo creo que será lo más probable O contra el otro Obviamente O uno u otro A ver Carlos Ah no Ostras Carlos Este es mi No sé si es mi rival número uno O mi segundo rival Pero Carlos Cuello es chunguísimo Vamos a ver el cuadro Porque Ah Porque me he equivocado Creía que era Joaquín Meza Pero es Carlos Cuello Estos van a ser mis dos rivales Número uno O sea son Los que me van a hacer la vida imposible O lo van a intentar Así que Carlos Cuello Es chunguísimo ¿Vale? Chunguísimo Los otros ni los conozco ¿Vale? Joelyn Din 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 Dave Alce O sea no los conozco Los nombres ni me suenan Si me suenan Me suenan muy poco Pero en cambio Carlos Cuello Y Joaquín Meza Son chunguísimos Son muy chungos Muy chungos Así que Final Final muy importante Que hay que ganar Este O sea Esos dos tíos Sobre todo No sé cuál De hecho A Carlos Cuello Si que le llegué a ganar Pero a Joaquín Meza No le llegué a ganar Con mi otro personaje El que os comentaba Que me había creado Un personaje Que era Saki Red Pues En serio Increíble Pero bueno Vamos a A ver un poquito Las estadísticas De nuestro personaje Y a mejorar Con la experiencia Obtenida Evolución del jugador Y vamos a ver Si podemos pasar al nivel 9 Va a ser que no Vale Que necesitamos aquí Yo creo que voy a intentar Ser más ofensivo Que defensivo ahora O que Aquí ganamos potencia 3 Nos da un poquito de Saki Nos da Drive Y revés Y en este otro Pues nos da que Nos da resistencia Velocidad Reflejos Sobre todo resistencia Y velocidad Y un poquito de potencia Me gusta el defensivo Vamos a continuar con defensivo Enhorabuena Ya tienes calidad Para trabajar con un entrenador Desde plata Y me dan 1 Saki es eficiente Y mejor revés Es una mierda Así que Es lo que hay Vamos a verlo De todas formas El Philip Court Court Drive 10 Potencia 5 Saque Masties Y luego realiza golpes Más potente Con el rival En la red No, no me gusta No me gusta nada De momento Lo olvidamos Eso sí Cuando gane la final Si la gano O si quedo finalista Yo creo que Conseguiré los puntos Suficientes Como para Cambiar de De entrenador ¿No? Jugar siguiente ronda Vamos a ello ¿No? Vamos a ello Se viene Carlos Cuello Se viene Se viene Se vino Vale Vamos a echarnos Un par de torneos Creo yo ¿No? Yo creo que sí Más o menos Tampoco quiero hacer Un vídeo de 20 minutos ¿Vale? Porque Yo es que Sé que un vídeo De 15 minutos Lo vería más gente La verdad Yo soy consciente De eso Pero también Soy consciente En que Hay gente Que yo que sé Puede O sea Si no le da tiempo A verlo En un momento Pues lo pausa Lo de Deja ayer Por lo que sea Y lo ve más tarde Eso es lo que hago yo Muchas veces Yo Por ejemplo Yo no veo Twitch O sea veo Twitch Pero a la vez no lo veo Porque Mira que bonito Porque Twitch Se pierde Para mí Se pierde mucho tiempo ¿Vale? O sea Ver un directo En directo Por así decirlo Dependiendo también Del directo Pero por lo general Como que se pierde mucho Mucho tiempo No puedes adelantar el vídeo ¿Sabes? Si algo no te interesa Tienes que esperar Entonces Lo veo resubido Si hay algún directo Directo Que me interesa O algo Lo veo resubido A no ser que sea algo Típico de Ibai De yo que sé Lo de la velada De boxeo O algo así Que a lo mejor Eso sí Me lo como entero ¿No? Pero Y con el tenis Me pasa lo mismo O sea Por lo general Veo los partidos Media hora después O 40 50 minutos después Para poder Adelantar los puntos No adelantar los puntos En sí Sino El tiempo De que Se seca el sudor Bota la pelota Los cambios de lado Y esas cosas Pues las paso ¿No? En fin Atención ¿Vale? Atención Amigo Venga Buena Buena Sí señor Dominando desde el principio Ahora Arrestar bien Saque con efecto ¿Eh? Es que Todos los asquerosos Juegan con cortado ¿Eh? Que cierto que es Tu faltoso Buah Tío Que lástima Le he regalado el punto Le he regalado el punto Buscaba un golpe potente Y encima paralelo Lo que pasa que Ya sabéis que Si aplicas mucha potencia El golpe Deja de ser Preciso O no Llega a ser tan Preciso Que mamón Como veis El objetivo Lo suyo De momento Está siendo Jugar cortado Con poca profundidad Y encima Angulado Yo me meto Por encima Delante de la línea De fondo Y luego me hace un golpe A la línea De fondo ¿No? Un golpe Con profundidad Lo cual pues Se me complica Bastante más Toma ángulo Potencia ¿Vale? Tranquilidad Madre mía Te la devuelvo Uf Hemos llegado muy forzado Una dejada Sube A ver si tenemos Ahora El ángulo abierto Y perfecto No lo hemos hecho mal No ha Llegaba bien Llegaba bien Carlos Cuello Llegaba bien Y no me la No me la he reventado Se parece ¿No? A Carlos Alcaraz Mi personaje Tío Como he podido Menos mal Menos mal Menos mal Porque el revés Me he quedado Ahí demasiado tiempo ¿Sabes? Recuperando la postura Como si fuera El Sekiro esto Pero Ya me entendéis Cortado contra cortado Una bola un poquito Más profunda Es que Peco muchas veces De De jugar Esa es Preciso Ahora Subimos Y no hace falta Vale Vamos bien Vamos bastante bien Dos Cuatro Parecía como una dejada ¿Sabes? Buenísima Un bote pronto Y a ver si es paralelo Una dejada así Tonta Angulito Va a llegar Y llega a esa Crack Y llega A esa Crack Uff Que poquito Que poquito Ha faltado Venga va Segundo servicio No podemos fallarlo Bien Bola fácil No sabía La volea Esa ha sido Horrible O sea La volea No El remate El remate Ese ha sido Horrible No pasa nada Buen saque Buen saque Para tu casa Vamos Mi objetivo Tiene que ser Darle al reloj ¿Vale? O sea Todavía Angular Más Vale Buenísima Ángulo Vámonos Además le hemos pillado Un poquito Contrapié Cambiamos un poco Que me está Incomodando Boleamos Porque estamos Locos Y ya está Vale No pasa nada No pasa nada Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien De momento 4-6 Sacando el Hay que romperle Como sea Uff Vale Estas paralelas Me vienen muy bien Porque me van al drive ¿Lo ves como juega Con los ángulos El mamón? Ahora tirará Ahí está De ángulo Vamos con la profundidad No le me molesta mucho Seguimos Intentándolo Y ahora al revés Otra vez Bien Vale Buen ángulo Y aquí es donde Deberíamos apretar Potente Ahí está Se ha quedado mucho En la línea De dobles O sea En la línea En el pasillo De dobles Así que lo hemos podido Aprovechar bien Buena Estas son unas cagadas Que flipas Se invierte Que buena Me esperaba Me esperaba el paralelo Me esperaba el paralelo Por completo Vamos a sacar un poquito Con efecto Esta es regalada Vamos Un mal resto Lo castigamos Vale Un mal resto Hay que castigarlo Y a ver si podemos Romper de nuevo Y así ya Vamos Lo tendríamos Muy fácil Dejada No ha sido muy bien La dejada Pero Lo suficiente Como para que se quede Ahí en el fango ¿No? Sin saber que hacer Si subir Terminar de subir O bajar Se ha quedado ahí Bastante mal Un resto Vámonos Buena Aquí apretamos Muy buena Buen paralelo Bueno Buen paralelo Potente No tan bueno Muy buena Ahora se viene Que lástima Es que sigo Sigo con Con los golpes potentes Muy buena Lo celebra Increíble Pero con el ace Este Buena Ups No pasa nada No pasa nada Va Me cago en panini Tío Buenísimo ángulo Y A tu casa Vamos Menos mal Que no he jugado Cruzado de nuevo Tras invertirme Hubiese sido Liada ¿Sabes? Además seguramente Le daría el otro De derecha O algo Venga Para tu casa Carlos De momento Embatido Tío De momento Embatido Acabo de ganar Los dos tornillos Acabo de ganar Los dos primeros Tornillos Modo Experto Me gusta Más 280 puntos De experiencia No es mucho Me da solo Para un nivelito Pero bueno Ahora con Con las otras cosas Que podemos hacer Y tal Nos puede servir Vamos primero A pillar Otro entrenador Si podemos Guardando De momento El ranking Estamos en 80 Tenemos 180 puntitos Ya podemos Vamos a finalizar El Si Vamos a Volver a la carrera Hemos ganado Por cierto Aquí lo podemos ver También los detalles Hemos ganado 17 14 Y 10 13 Cada vez nos ha ido Costando un poquito Más Hemos ganado Con más solvencia Al principio 10 3 Luego Se nos ha Peor 10 4 Y el último Más complicadete La verdad 10 7 Si señor Me gusta Me gusta Me gusta Volver al menú De carrera Vámonos Temporada Puntos Más 180 Y puntos de serie Sintética Más 3 Eso que significa Lo de los puntos de serie Y tal Bueno pues El mejor de la serie El mejor por ejemplo De puntos que tenga De tierra batida Porque hayas jugado Más torneos Y hayas quedado mejor Y todo el rollo Pues al final de la temporada Se hace ahí un Un Como un ranking Y si quedas primero Segundo tal Pues te dan Creo que te dan experiencia ¿No? Entiendo que puntos ATP No te darán Sería un poco extraño Pero experiencia Creo que sí Y eso nos viene bien Has completado Todos tus objetivos Así que ya podemos jugar Los torneos Medianos ¿No? No sé cómo se llaman Ahora mismo Soy novato Puedes jugar Los torneos Importantes Que son los de 2 estrellas Los menores Ya están hechos Y tenemos todavía Que ganar 4 torneos Menores Hemos ganado 2 Y participar En 2 torneos Importantes Consiguen más de 17.500 fans Que eso vendrá Solo por ganar Campeando el torneo tal No va Djokovic Y nos ponemos con 360 puntos Tiene sentido ¿No? El doble Vamos a ver el ranking Que todavía estamos 80 Lógicamente Nos saca mucha diferencia Pero ahora Con los torneos Importantes Pues yo creo que Estará todo mejor Aquí tenemos Bueno Diferentes Mensajitos Y tal La verdad es que Me da igual Me da igual Vamos a irnos A mi jugador Y lo primero Que voy a hacer Es mejorarlo Es mejorarlo Y vamos a mejorar El ofensivo Defensivo Ofensivo Defensivo Aquí vemos El nivel de estrategia Como pone De momento De línea de fondo Tengo 3 O sea Ofensivo 3 puntitos Ahí puestos Y 5 En defensivo Soy más defensivo Que ofensivo Yo quiero ser muy ofensivo Así que de momento Le vamos a dar un poquito más De ofensivo Ahora Así que vamos a darle Pim Perfecto Vale Drive o revés Vamos con el drive Creo ¿No? O con el revés Vamos a ponerlo parejo Ahora mismo Plata El nivel de entrenador Drive potente Y resistencia Para puntos largos Me gusta Me gusta Vamos a Abrir la lista Por supuesto Ya no puedo mejorar más Y tenemos a Kirostan Kirostan Me gusta Indio ¿Indio? ¿Indio? Indonesio A lo mejor ¿No? Porque creo que esa No es la bandera india ¿No? Creo Pero bueno Habilidad de Kirostan Tiene bonificación De atributos Drive más 5 Y resistencia Más 5 Y luego Bonificación De puntos de experiencia De fondo Pues 3 puntos de experiencia Eso me da igual Bonificación Atributo Más 4 Drive Potencia 6 Resistencia Más 5 Y luego Cañonero Diesel Que va ganando Precisión Con los golpes Potentes Durante un punto No está mal eso La verdad Sobre todo Para realizar El típico Paralelo Potente Que como veis Pues no No suele salir Muy preciso Que digamos ¿No? Así que lo de Cañonero Diesel Podría ser Bastante Interesante La verdad Interesante Para eso Tengo que conseguir Los 4 objetivos Que me pone Pero a ver Lo importante es sumar De momento Son 9 De drive Resistencia Sería 10 Y potencia 6 16 9 Vale 16 9 Y tenemos A este Liam Ellison 16 9 Donde bueno Tenemos 10 puntos Realmente 5 drive Y 5 de revés Y Tenemos De velocidad 10 Nos faltan Nos faltan Como unos 5 puntos Es lo que me pierdo Aquí Pero bueno Yo creo que De momento Voy a Voy a esperar Y voy a ver Si puedo conseguir Otro Lo cual va a ser complicado Porque llegar a 600 puntos De experiencia Ahora Va a ser Cuanto menos complicado Yo creo Pero bueno Vamos a irnos Al siguiente torneo Aunque Antes Vamos a ver Lo del duelo Entramiento Y esas cosas De momento Me interesaría Más El evento especial Quizás en abril Si me interesa Más el duelo Pero ahora mismo De hecho Bueno No podemos hacer nada Así que en parte En parte Bueno Pues Ok No Simplemente Son 600 y pico 600 puntos Necesito unos 580 Mínimo Diría yo Y aquí Bueno 420 No está nada mal Por aquí Tengo algún Otro Oh 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 500 puntos De experiencia Nada mal Nada mal Vamos a pillar Los 500 puntos De experiencia Ni me lo pienso 2 semanas De entrenamiento Como con un Famoso atleta Vale Y necesitamos todavía Más puntos De experiencia Porque no son Suficientes Así que venga Guardando Ok Y vamos Con Participa en 2 torneos Importante Vale Hay que participar En 2 torneos Importante Ahora se viene Como A veces Saltarse un mes Aunque pudiese Jugar un torneo Es lo mejor Para alcanzar Más rápido Tu objetivo Bla 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 Vale Vale Aquí tenemos Barcelona Torneo importante 2 estrellas Así que Empezaremos a jugar ahí Y yo creo que De momento Vamos a seguir Con el evento especial Porque aquí Gana Puntos de experiencia En duelos Contra rivales Elegidos Especialmente Por su estilo De juego Pero claro ¿Cuántos puntos De experiencia Gano? Es que yo creo Que voy a ganar Poco Con lo cual Prefiero hacer El evento Este especial Y conseguir Bueno Ya da un poco Igual Lo que consiga Aquí Pero voy a poner Lo máximo 390 por ahí 200 tal 390 Había uno De 400 Aquí al final 420 De hecho Esto que es Partido de exhibición Por el aniversario De la liga Top Spin Londres Tenis porcentual 6 puntos 1 punto sumado Por golpe ganador 1 punto perdido Por falta Son solo 6 puntos Vamos a darle ¿No? Si Vamos a darle Pero ahora no Mañana Ah no No Si Ahora No Ahí no A ver Un momento Ya que he entrado Entramiento aleatorio Entramiento completo Pin papi Vale Lo que pasa Que esto al final No te mejora nada Estrella o este Mejorará Pero Pero no te mejora nada Si ya Jugar un partido Y no No hay ganas Vale Lo dicho Vamos a Realizar Este de aquí Son 420 Yo creo Que lo inteligente Por 30 puntos De experiencia Puede que me quede Yo con las ganas Vale Este de aquí Lo voy a dejar Porque puede ser Interesante Para el mes que viene Puede ser Muy interesante Para el mes que viene Lo digo en serio Vale Sumamos puntitos Y ahora ya tengo Puntos de experiencia Suficientes Así que vamos a sumarle El siguiente level Y vamos Con 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 Mi jugador Claro Vamos con Mi jugador Vamos a ello Y vamos A darle Ofensivo Creo yo Potencia Más 2 Y aquí Resistencia Más 3 Muy poco Tío Muy Muy poco No me gusta Este Y si le meto Saki Y volea Mejoraría Un poco La volea Pero claro Es que aún así Aunque mejore Bastante la volea Va a ser una patata Creo que Vale Creo que voy a darle Defensivo Tío Porque Aquí lo único Que me hace Es darme Más 2 De potencia Y más 2 De saque Lo cual no me viene bien Y este me da Más 3 Más 3 De resistencia Y velocidad ¿No? Gano ahí Dos puntitos Y creo que es un poquito Más óptimo Creo yo Así que le voy a dar Le voy a dar ahí Juego de fondo Mejorado Velocidad ¿Vale? Vamos a abrir la lista También a ver que A ver si es más interesante La rellina Esta Puntos de experiencia De fondo Todavía continúa Bonificación de atributos Reven más 10 Y velocidad más 5 Obliga a tu rival A devolver Con menos efectividad Con golpes cortados Bajos No me interesas Nada Amiga Lo siento Pero No 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 Vale 700 puntos Necesito Ok Pues de momento No hay más nada Que añadir Vamos a ello Vamos a darle al siguiente torneo Barcelona Y vámonos Que nos vamos Europa Tierra batida Por supuesto Y luego Hierba En Múnich Que sería un torneo menor Y que tendríamos que además Jugarlo Aquí otro torneo importante Perfecto Y aquí Tendríamos que jugar Yo creo que el torneo menor Para luego poder Bueno no El menor lo podemos jugar aquí En Nueva Delhi O en O en Storiel Ya veremos De momento Vamos a lo que nos vamos Que es Barcelona A ver contra quien jugamos Torneo importante Torneo importante Aquí Carlos Alcaraz Ojo Ya tenía Ya estaba el top El top que El top 200 Estaba Ah no 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 Seguía el top 310 Vale No 318 O por ahí Es que como que falta aquí Actualización Boris Sapotoki Como Ojo Nivel 11 Ojo Nivel 11 Vamos a ver el cuadro Vale Estamos aquí en la parte Derecha inferior Nivel 11 Jugaríamos luego Contra Quacho Chaun Watson Me suena Y Mauricio Tejerina No me suena Chileno también Vale 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 Esto No me suena Mucho Arnaulari Esbenov No No me suena Así que El Watson Puede ser complicado También de Jamaica Como la entrenadora Esa Así que Venga Vamos a darle Jugar siguiente ronda Vamos a ello Vale Los partidos aquí Ahora serán un poquito Más largo O como La verdad que no lo sé Ostras Pues no lo sé Los golpes normales Se te dan bien Pero debes practicar Y dominar Los golpes de control Y los golpes potentes Para llegar A los más Alto Ahí consejito Artista de las dejadas Ojo eh Artista de las dejadas El colega Sí Vamos En 2020 Por cierto Carlos Alcaraz O sea Es que es increíble Os comparto un poquito Jugó en Manacor Vale En enero De 2020 Y ganó Esa ITF M15 Manacor Luego jugó otra M15 En Manacor También El día 13 de enero Que también ganó Luego Voy a hacer aquí Un pequeño pause Luego Otra en Antalya En Turquía Turquía Ojo En A finales de enero O sea Ya febrero Prácticamente No ganó Pero quedó finalista O sea Es que estamos hablando De que Ganó Cinco partidos Ganó Otros cinco partidos Ganó Cuatro Luego jugó El ATP 500 Río de Janeiro En la ronda 32 O sea Le dieron una Wildcard Entiendo Juego contra Albert Ramos Viñola Que tenía en ese Momento Un ranking De 41 Y le ganó Y luego perdió Contra Federico Coria Y ya está Ahí se queda Luego No lo vemos más O al menos no aparece Hasta Italia En agosto Agosto Sí Hasta agosto Así que Ya os comentaré Ya os comentaré Muy bien Vamos a ello Buenísima Potencia Y yo que bien Ha salido ¿No? Ha salido muy bien Vale Seguimos jugando A 10 puntos ¿Eh? Lo que no sé Si a lo mejor Serán dos sets A 10 puntos Porque era un torneo Importante O sea Me lo esperaba Vamos Muy buena Una dejadita Que ha sido bastante mala Me cuesta Algunas veces Ver Realizar bien Las dejadas Buena 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 Vale Y cuando le dan fuerte Yo no tengo los reflejos Necesarios Así que Lo de subir Se me va a ir Quitando Un poco Buena Muy preciso Ahí Muy buena También Bien 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 preciso Ahí No Vamos perdiendo Vamos perdiendo No me mola Y yo tío Si es que es prácticamente Raya amigo El nota No me gusta No me está gustando Nada el partido Este Por favor Que sea Dos set O algo Que lo pierdo Que lo pierdo En En mi país Tío No puede ser eso En primera ronda Dije que se complicaría Nada Esa es malísima Esa es malísima Vamos Muy buena Buenísima también Aquí apretamos Pero es que no sale bien preciso Es el problema Buena Vamos Ay que mal golpe Me singrinza mal Corre Vale Buenísima esa Buenísima esa Estaba un poquito Adentrado en pista Así que Lo hemos aprovechado Lo hemos aprovechado Pero lo que ha durado Lo que ha durado Tenemos que angular Super bien Ahí está Ahí está Ahí está Esos son los golpes Vale Hemos recuperado Vale El mini break Pero Importante ahora Ganar el servicio Buena Bote pronto Tío Corre Corre Mierda Es que esa paralela Ha sido una cagada Tío Casi línea Colega ¿Qué pasa? Me tengo que ir Un poquito más A la derecha Contrapié Muy buena Potente Vamos No, no, no ¿Qué pasa? Buena Subimos No quería subir así Mierda No quería subir así No quería subir así Tío 6-3 Esa es Vamos Vamos Bien 6-4 Hay que recuperar esto Como sea Hay que recuperar esto Como sea Buenísima Vale No pasa nada Profunda Vamos Y ahí te quedas Tonto Vamos Me ha acojonado Con la dejada Me ha acojonado Porque parecía Que le iba a bolear Parecía que le iba a bolear Y todo Buen saque Para tu casa Bien Buena remontada Buena remontada Se invierte Se invierte Aquí podemos aprovechar un poco el ángulo Fuerte Llega Vale Vale Bien 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 Lo hemos hecho muy bien ahí Estratégicamente ha sido muy buena Va Seguimos Al revés Y vámonos No tío Estoy intentando angular Lo máximo Pero Como cuesta Madre mía Como cuesta Ish Casi tío Bueno Tranquilidad Buena Ojo esa Ojo nada Chaval Muy buena Muy buena No pasa nada Tenemos el siguiente saque Un ace Casi tío Que pasa Que pasa con la línea Quería hacerlo guapo tío Me cago en todo lo que hable Ocho eh Que me remonte Y me gana Que me remonte Y me gana No puede ser eso eh Vamos Uff Que alta la bola eh Muy buena Es el momento eh Que potencia Me está Se me ha bugueado el mando Se me ha bugueado el mando Me está vibrando todo el rato el mando Ya Ya me deja de vibrar Ha sido otro golpe potente Y ya está Buena dejada Buenísima esa Vamos Que puntaco tío Que puto puntaco Si señor Me estaba vibrando el mando Que flipas 10-8 eh De momento Bueno me sacan Media cabeza Mira como llega el nota eh Increíble Pero ahí estábamos Para definir el punto Ah no Esta es otra Esta es la de la dejadita Bote pronto tú La de la dejadita Bote pronto Telita vale Todavía no tenemos Punto de experiencia suficiente Así que vamos a jugar A la siguiente ronda Es que Que quieres que te diga Vamos a ello Contra Ojo Es Swan Watson Me suena Bolea brutal Ojo que puede ser esto divertido Porque a lo mejor es un jugador Que va a subir Drive Un poquito inferior al mío Pero obviamente Boleando Y sacando será mejor Aunque el saque Pues me da exactamente igual Así que Ahí está el colega Y ahí estamos Nosotros Que grande Venga Vamos a ello Sube Pues toma Para que Para que subas El primero No, no, no Esto Estos jugadores Me encantan Porque los puntos Al final Son muy espectaculares Mira la volea Que ha hecho Bote pronto Y donde le ha salido Esta ya no le ha salido También Menos mal También Lo ha llegado a angular Un poquito más Y a lo mejor Se nos complica Un poco Pero bueno Si señor Buenísima Vamos Hay que tener mucho cuidado Porque el nota Es capaz de subir En cualquier momento Seguramente Vale Bien Moviéndolo un poquito Poco a poco Ahí va a subir No, no sube Aquí sube Que buena Buen golpe Buen golpe Si señor Vámonos Que mamón Ojo como hemos llegado Estoy nervioso No lo siente Sube Vamos Golpe preciso Que mamón Y bueno Le da fácil Que mamón Que mamón Vale Buen globo Buen globo Vamos Que saque No Bueno Da igual Que creía Que le iba a dar de revés Le da invertirme Y ya Fijaos Se ha invertido de revés Vale Sube de nuevo Fácil Fácil No Fácil Bien 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 El golpe ese Del paralelo Del pasillo A ver esa Ahí a los pies Molesta Ángulo Más ángulo Profunda Vamos Ya nada Esto Es que mola Mola mucho Cuando te toca Un jugador De bola Y de momento Es un nivel Entre comillas Bajo O sea Estamos en un torneo Importante Se ve ya Es que la diferencia De nivel Ya Se nota Sobre todo La variedad De juego Pero Esto Esto En el próximo Torneo O sea En un master 1000 Esto Cada volea Que me hagan Será muchísimo Más decisiva Y Y lo más normal Es que pierda Porque definirán Muy bien En voleas No se ha jugado El paralelo Por fondo Y yo Tío Como que no ha sido Línea Me cago en todo A ver Un momentín Me voy a poner Un poquito más Aquí A ver si desde ahí ¿Sabes? Sube No me lo creo Tan fácil Tan fácil El golpe Qué mierda De golpe He hecho Tío Era preciso Pero no No lo he hecho Bien Tío Vale No va a subir Toma Toma Sube Subnormal Vamos En tu En tu campo Tú En tu juego En tu estilo De juego Subiendo Sí señor Buenísima Esa Brutal 9-5 A ver ¿Conseguimos Lays ahora? No Qué pena Que no ha subido Toma Gilipollas Nada Mola Mola Mucho Mola Muchísimo Mola Muchísimo Este 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 Puntaco Puntaco Tío Sí señor Pues ahí Pues ahí tenemos El primer El primer partido Ganado El segundo También ganado Y vamos a por el tercero Tengo puntos de experiencia suficiente Así que ahora sí que sí Vamos a A irnos al menú del torneo Vamos a subir a nuestro Carlitos De experiencia y tal Atributos Y vamos a ver si nos sale ahora Otro entrenador Guay Jugamos contra Un De dónde eres Tum De Tum No sé dónde eres Medi Bougel Si podemos ver El cuadro Jugamos Vale 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 Sean Watson Chao Watson Tu 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 Y me gustaría ver la información del jugador Los atributos Era nivel 13 O sea Era inferior creía que era superior o no sé por qué creía que era nivel 15 o que saque 67 y volea tal a ver, lo bueno es que el nota tenía muchos puntos en volea y muchos puntos en saque, con lo cual al final su drive y revés y tal no nos ha hecho tanto daño eso es lo positivo, en cambio contra el Bougre este de nivel 14 va a ser un poquito más complicado por la potencia de los golpes pero bueno, más o menos está bien tiene bastantes reflejos, así que igual podría ser un jugador que suba la red por la volea también, ¿no? saque lo que más alto tiene dentro que cabe así que bueno, vamos a mi jugador no perdamos más el tiempo y vamos a darle el atributo a ver, a ver, a ver, a ver, evolución del jugador y le vamos a dar ofensivo ahora es que tío, mira ofensivo gano solo potencia 2 y aquí ya gano potencia 2 ¿sabes? aquí es que gano potencia 2 es que no me interesa el ofensivo ahora mismo, me interesa defensivo gano 2 puntos o sea, es que es que gano 2 puntos más en velocidad me interesa mucho más ahora mismo defensivo ¿qué quieres que te diga? vale, no conseguimos ningún ningún entrenador lástima lástima, lástima, lástima bueno, no pasa nada jugar siguiente ronda vamos a ello vamos a dar el candelita uff bueno, de momento artista de las voleas eh, ya decía yo ya decía yo artista de la volea el coleguita bueno, nosotros tenemos buena bonificación de bonificación de experiencia así que dentro que cabe si podemos hacerle passing y demás final, eh nuestra tercera final consecutiva sí señor a ver si nos perdemos se nos puede dar muy bien o se nos puede dar muy mal porque el estilo de juego lo conocemos ahora bien si los globos no me salen bien eh, los paralelos no me salen bien y todo el rollo se puede liar y eso puede surgir me gusta mucho la iluminación ¿sabes? del pasillo este tío ahí los como entra la luz por la por las ventanas y tal tío, me amó un montón sí señor vamos a ello quería que subía, eh mira el paralelo que le había hecho muy buena va a subir ahora no ahora tampoco parece que va a subir pero pero no sube y lastima ese golpe busco el contrapié le ha abierto muchísimo ¿vale? perfecto ha fallado mejor muy buena esa, eh angulito y pa tu casita vámonos sí señor nada, gráficamente tío es que es mejor de lo que hay ahora ¿sabes? en resolución no pero en gráficos es que me lo parece tío uff buena profunda bueno le está costando le está costando sí señor no sé que hemos mejorado pero se está notando la mejora sí señor y hemos mejorado sobre todo velocidad ¿sabes? pero es que mira como estamos jugando ¿sabes? o sea estoy estoy a tope estoy a tope no, no a ver el nota decía volea brutal eso no significa que no significa que suba ¿no? buena y no llega sí señor tío estamos jugando muy potente ¿no? o sea estoy jugando preciso con golpe preciso este ha sido un golpe potente pero joder hasta los precisos se notan un poquito potentes ¿no? muy buen ángulo aquí subiría yo vamos a terminar de subir vale para tu casa muy bien muy bien bueno nos alegramos de una forma increíble ¿no? un poco exagerado la verdad de momento tengo que decir que las veces que he subido a la red bastante bien ¿no? vamos a subir de nuevo sí señor sí señor brutal ¿no? brutal buena esa angulito angulito es que de verdad como estoy goleando ¿eh? lo bien que es es que como se nota una golea fácil a una golea complicada ¿no? ya está para tu casa amigo un 10-0 colega un maldito 10-0 sí sí los rivales son más complicados ojo cuidado que este es nivel 14 uuuh que miedo pues te he reventado enano te he reventado madre mía que reventada que gente que no quería yo llegar a la hora de grabación amigos que era eso que era eso al final llegaré porque me enrollaré como siempre ¿no? na 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 es que como se nota una golea fácil como se nota como se nota en fin pues ahí lo tenemos tío ganador ganaré entiendo que unos 360 puntos mínimo ¿no? o más uuuh la 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 418 más la bonificación más algo más ¿no? entiendo ha sido brutal ¿no? o sea como he jugado ha sido brutal quiero cambiarme de entrenador a uno de oro estaría bien a ver eres el campeón de Barcelona Open 2020 enhorabuena vamos a verlo de momento y yo vaya paliza ¿no? o sea vaya paliza un 18 el primer ojo se complicó el segundo fue muy divertido con el el saque red muy divertido 10-5 bastante más fácil y luego un 10-0 o sea ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? luego tenemos mi jugador vamos a darle puntitos no he recibido muchos puntos de experiencia o a lo mejor lo recibo ahora no lo sé igual lo recibo ahora bonificación de hecho necesito llegar a 800 puntos ¿cómo está esto escalando? vale ranking tenemos lo que vendrían siendo los 360 puntos estamos en 80 pero ojo cuidado porque aquí vemos también que los de delante que tenían ese Peter Mann que no es el Peter Mann soy tonto ha bajado posiciones ha bajado posiciones están dentro que cabe cerca están a 700 puntos ok volvemos al menú y ahí tenemos el resumen puntos de temporada unos más 350 vamos no son 360 no son el doble exacto pero son 350 710 y todavía no tenemos para subir de level así que lo haremos en el próximo capítulo espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós por cierto ranking sería un poquito feo no mostrarlo 79 oh yeah